Hola a todos. Buenas tardes. Espero que todos estén muy bien. I have you take a good day. Espero que tengan un lindo día. El día de hoy les traemos una pequeña cápsula para compensar la clase que no pudimos ver adecuadamente el día de hoy, ya que tuvimos estas fallitas técnicas con la tecnología. Recordarles que la tecnología es maravillosa, pero también tiene su falla. Es muy buena, nos ayuda mucho, pero también tiende a fallar. Así que esa parte es entendible. Comenzamos entonces. Les doy la bienvenida a nuestra clase de tecnología. Ya estamos en nuestra clase número 10. Imagínense que genial. Entonces vamos a hacer como continuidad de la clase anterior. Ok. Algunas recomendaciones. Repetar las señalizaciones para mantenernos resguardados. El uso de la mascarilla, el lavado constante de manos y del uso de desinfectantes para las manos. Y mantener esa distancia social, esa distancia física para evitar posibles contagios. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre el uso de las herramientas de PowerPoint. Así como lo venimos trabajando desde la clase pasada, esta semana se retoma el objetivo, es la continuación. Para la próxima clase nosotros vamos a reforzar esto que estamos viendo el día de hoy. Entonces fíjense. Vamos a colocar nuestra fecha, el día de hoy. Date 3 de mayo. Objective, usar procesador para crear presentación. Una presentación en PowerPoint. Vamos a trabajar diapositivas. Ya que vamos a utilizar, que vamos a hacer en lo que se pueda o nos alcance el tiempo. Fondos. Vamos a agregar un fondo, unas imágenes variadas y la inserción de cuadros de textos. Esta es nuestra página principal de PowerPoint. Cada vez que abramos una presentación en blanco nos va a aparecer así. Tal cual. Entonces siempre que se pueda disponer de un computador, practica lo visto en clases. Tenemos un ticket de salida. Este se lo voy a presentar yo al final. Para que ustedes puedan responderlo a la próxima clase. Esperemos que no haya ninguna falla técnica. Yo les voy a dejar de compartir acá y les voy a compartir mi pantalla. Yo voy a abrir una presentación en blanco de PowerPoint. Para que ustedes vayan viendo cómo se trabaja desde el inicio. Recuerden que siempre debemos ubicar una presentación en blanco. Cuando abrimos Word y queremos algo nuevo, un documento nuevo, ponemos documento en blanco. Y Word y PowerPoint es presentación en blanco. Entonces, fíjense, les muestro acá. Aquí. Voy a compartirles mi pantallita. Para que ustedes vean todo lo que yo estoy haciendo. ¿Ok? Aquí yo tengo una presentación en blanco. Espérenme un poquitito. Déjenme bajar aquí el menú. Que la barra de Zoom, a veces, tiende a fallar aquí. Entonces, fíjense. Entonces, fíjense. Esto es cuando yo solicito ya una presentación en blanco de PowerPoint. Hago clic y me abre esto. ¿Cierto? Entonces, yo voy a hacer. Yo, como siempre les digo, yo parto desde cero. No me gusta utilizar estas plantillas, pero si ustedes la pueden utilizar. Esto es para cuando nosotros querramos escribir algo. Este nos va a guiar en una posición. Así, en esa posición que ustedes la ven. Así, vamos en esa posición donde está la plantilla. Ahí podemos nosotros comenzar a crear. Pero nosotros, en esta ocasión, vamos a utilizar. Vamos a hacer un fondo. ¿Cierto? ¿Cómo hago yo para ponerle un fondo a mi imagen o a mi dibujo? Yo me voy a la opción insertar. A la herramienta insertar. Recuerden que tenemos dos barras de herramientas o dos barras de opciones. Estas son la naranja, la color naranja, que es la distintiva de PowerPoint. Y ahí encontramos las herramientas, ¿cierto? Archivo, inicio, insertar, diseño. Y cada vez que seleccionamos una opción o una herramienta de las que están en la barra naranja, se nos activan las opciones en la barra gris, que es la que está acá debajito de la naranja. ¿Ok? Todas estas que vemos acá. Entonces, yo voy a presionar la opción o la herramienta insertar y me van a dar todas estas opciones. Yo voy a buscar, después de presionar insertar, yo voy a buscar entre mis opciones la opción imagen en línea. Yo hago clic allí, ¿ya? Y me va a abrir un cuadrito donde yo puedo buscar en internet una imagen que me ayuda para colocar fondo. Yo voy a, fíjense, aparece el cuadrito y una barra buscadora. Ahí yo voy a poner fondo de colores. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden poner el fondo que quieran para la presentación en PowerPoint. Ustedes pueden poner fondos de colores, fondos de flores, fondos de autos, fondos de superhéroes, no sé, lo que ustedes quieran. Yo voy a poner fondos de colores. Miren, hay unos fondos muy lindos. Ustedes pueden ir viendo qué colores o qué tipo de imagen les gusta más. ¿Ok? Yo voy a seleccionar esta que tiene como un haz de luz, ¿ve? Que tiene como pepitas. Entonces, hago clic, ¿ya? Y automáticamente se va a seleccionar mi imagen, ¿ves? Sale como un tic. Luego yo le voy a dar acá abajito, donde está ese cuadro, le voy a dar insertar. Automáticamente la imagen va a cargar y va a quedar en mi diapositiva, ¿ven? Aquí yo la voy a ubicar para que quede en todo mi cuadrito de la diapositiva. ¿Cómo hago eso? Fíjense que ustedes ya conocen cómo es la flechita del mouse, ¿cierto? Es característica de una flechita blanquita. Cuando yo me paro encima de la imagen, la flechita cambia a una crucecita de flechas, ¿ya? Ahí me está indicando que yo puedo mover la imagen para cualquier lado. Fíjense, yo hago clic sin soltar y puedo mover el mouse para todos lados y él va a ir derechito hacia donde yo lo dirija. Yo lo voy a pegar en una orillita, pero me falta otro pedacito de este lado, ¿cierto? ¿Qué hago? Yo sé que mi imagen está seleccionada cuando se ve un cuadrito alrededor y tiene puntitos en las esquinas y en el medio de esas líneas, ¿ven? En cada esquina. Esos puntitos me indican que yo ahí puedo editar la imagen. Cuando la flechita, la flechita también me indica su forma. Fíjense, yo me voy a parar en este puntito y fíjense que cambio la flechita de blanquita normalita a una flechita con dos puntas, hacia la izquierda y hacia la derecha. Esto me indica que yo puedo cambiar la imagen de tamaño hacia esas dos direcciones, a la izquierda o a la derecha. Entonces, hago clic sin soltar. Yo puedo ponerla más grande que abarque toda la diapositiva o más chiquitita. Ya ustedes deciden. Yo la voy a poner del tamaño de mi diapositiva. Así de sencillo, chicos, tengo yo un fondo para mi presentación. ¿Ven? Entonces, ya tengo el fondo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Yo voy a hablarles de la tecnología. ¿Cómo escribo yo en esto? Porque recuerden que en Word, cuando uno abre el programa Word, uno escribe directamente, pero en PowerPoint no. En PowerPoint yo debo insertar todos los elementos que va a llevar mi presentación. Fondos, dibujos, imágenes, escritos. Todo debe ser insertado. Me voy a mi barra donde está lo naranja, a mi barra de herramientas y presiono donde dice insertar. Así como cuando insertamos la imagen en línea, lo mismo. Presiono insertar y me voy a ir aquí hacia la derecha y voy a encontrar algo que se llama cuadro de texto. Ese cuadrito tiene una letrada y unas líneas, ¿cierto? Yo selecciono allá. Cuando yo selecciono, me voy a ir a mi presentación. ¿Ven que la flechita de mi mouse cambió? De blanquita, ¿ya? Normalita. Cuando la llevo a la imagen, ya es como una crucecita volteada. Es como un palito vertical con un palito horizontal. Hago clic sin soltar, sin soltar. Lo estiro, lo estiro, lo estiro. Ahí tengo yo mi cuadro de texto. Ahí yo puedo empezar a escribir. Yo voy a escribir la... tecnología, voy a poner. Voy a poner la tecnología. Entonces, fíjense, yo puedo mover ese cuadrito de texto para todos lados. Yo selecciono mi escritura, y puse en este caso tecnología, y puedo ver que acá tengo las mismas opciones que tengo en Word, ya para cambiar la escritura, ¿ok? Entonces, fíjense, me posiciono acá y veo que dice fuente. Entonces, recuerden que fuente es el nombre que se le da a la letra. En Word, en PowerPoint, en Publisher y en Excel. Entonces, fuente quiere decir la letra. Entonces, este es el tipo de letra. Yo voy a hacer clic en la flechita, y voy a seleccionar un tipo de letra, la que más me guste. A mí me gusta esta, que se llama Castellar. Y, pero se ve muy chiquitita. Me voy al numerito acá, selecciono y pongo un número más grande, ¿ya? Voy a ponerlo tamaño 40. Fíjense que mi cuadrito es muy chiquitito para que la palabra se vea en una sola línea. ¿Qué hago? Fíjense que está seleccionado. Yo sé que una imagen o algo está seleccionado porque se ve un cuadrito y puntitos alrededor, ¿ven? Esos puntitos blancos me indican hacia dónde puedo yo cambiar la imagen. Yo me voy a poner en este puntito aquí del medio. ¿Ven que me cambió la flecha para la izquierda y para la derecha? Entonces, ahí hago clic y arrastro hacia la izquierda, arrastro, arrastro, hasta que cabe toda mi escritura. ¿Ya? Ahí lo dejo bien encimita para que se vea como un título. Y queda hermoso. Pero, ¿qué pasa? Que yo no voy a dejar esto así nada más, ¿cierto? Necesito meter otras imágenes o puedo poner otros monitos de tecnología. Entonces, fíjense, me voy nuevamente a mi barra de herramientas donde está la franja naranja. Presiono insertar y me voy donde dice imágenes en línea nuevamente, así como cuando hicimos el fondo. Imágenes en línea, pincho aquí y me va a salir mi cuadrito de búsqueda. Hago clic en el cuadrito, en la barrita buscadora y pongo tecnología dibujo. Y le doy enter. Es un ejemplo, ¿ya? Fíjense la cantidad de monitos que hay de tecnología o la cantidad de dibujos que hay. Miren este, me encanta. Voy a pinchar allí, pincho la imagen, ya en el monito, y va a quedar seleccionada. Se ve como un tick, ¿cierto? Entonces, ahí le doy insertar. Presiono insertar y automáticamente queda mi imagen acá. ¿Qué voy a hacer? Yo la quiero más chiquitita porque está muy grande. Pero tiene un fondo blanco. ¿Cómo hago yo para cambiar eso? Fíjense, con mi imagen seleccionada, recuerden que como en Word, si yo selecciono un texto, eso es lo que va a cambiar el computador. Las opciones que yo le doy. Si yo no selecciono nada, el computador no va a saber qué es lo que quiero cambiar. Entonces, ¿debo sí o sí seleccionar? Yo sé que la imagen de mi monito está seleccionada porque tiene los puntitos alrededor. ¿Ven? Ahí está. Seleccionada mi imagen. Yo me voy a ir. Cada vez que ustedes ven aquí la barra de herramientas, van a ver unas opciones. Pero una vez que yo hago clic en una imagen, se va a abrir una opción nueva. Y es esta que se llama formato. ¿Ya? Esa no la van a ver. Cuando ustedes abren la página en blanco, no la van a ver hasta que inserta una imagen. ¿Ya? Entonces, cuando hay una imagen en la presentación, aquí se abre esta opción formato, porque es la forma de la imagen como podemos cambiarla. Al hacer clic en esta opción, en esta herramienta, formato, se abren muchas opciones. Entre esas está esta que está aquí al lado izquierdo, que se llama color. Yo voy a agregar, voy a hacer clic allí y me voy a ir abajo, 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 donde dice definir color transparente. Hago clic allí y después voy a hacer clic aquí donde están los blanquitos. ¿Ven? Automáticamente se quita el color transparente del fondo. Esto funciona perfectamente para imágenes en las que yo no quiera colocar un color cuadrado, redondo, como se veía anterior. Entonces, fíjense, ahí lo voy a poner chiquitico, lo moví. ¿Cómo lo puse chiquitito? Así. Esta es mi imagen, está seleccionada porque se ve un cuadrito alrededor y tiene los puntitos. ¿Ya? Yo me voy a parar en un puntito de estos de las esquinas. Hago clic y subo, 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 subo. Suelto el clic. Automáticamente ahí se me pone chiquitito. ¿Ven? Entonces, ahí voy a dejar mi monito. Si yo quiero agregar otra imagen, yo me voy a donde dice insertar y me voy a donde dice imagen en línea. ¿Ok? Me va a salir este cuadrito. Aquí está la barra buscadora. Voy a poner aquí tecnología animado. Ustedes son libres de buscar cualquier monito. Les va a salir de todo, de todo, de todo. ¿Ok? Igual ustedes pueden ver diferentes imágenes allí porque son imágenes en línea. ¿Ven? Incluso sale la palabra tecnología así con muchas herramientas, muchos colores. Ustedes pueden escoger la imagen que más les guste. ¿Ok? Hay muchas, muchas, muchas imágenes. Y al colocar la palabra dibujo les va a aparecer tipo caricatura. ¿Ya? Por ejemplo, fíjense, tecnología. Voy a quitar animado y le voy a poner dibujo. Les van a salir puros monitos. ¿Ven? Puras imágenes como en caricatura. Ustedes van bajando y van viendo diferentes imágenes que hablan de la tecnología. ¿Ya? La imagen que a ustedes les llamó la atención, esa imagen las van a seleccionar. ¿Cómo la vamos a seleccionar? Les explico. Hay una imagen que me gustó mucho acá. Esta. Entonces, fíjense, cuando yo hago clic encima de la imagen, se ve que está tiqueada. ¿Cierto? Tiene un tic. Y después les doy a la opción insertar. Voy a esperar que cargue. Y automáticamente va a aparecer mi imagen encima de la presentación. Pero ¿qué pasa? Que esta imagen es muy grande. Veo que está seleccionada porque tiene los puntitos alrededor. Me posiciono en una de las esquinas. Puede ser arriba o abajo. Porque está muy grande. ¿Cierto? Y si yo la quiero poner más pequeñita, hago clic. Arrastro, arrastro, arrastro hasta el tamaño que deseo. Y recuerden, si me posiciono encima de la imagen, la puedo mover para cualquier parte de mi presentación. Yo la quiero en esta esquinita. ¿Ven? De esa forma yo estoy agregando diferentes elementos. Es decir, cuadros de texto, imágenes, fondo, otra imagen. Si yo quiero escribir otra cosa, yo me voy acá donde dice en las barras de herramientas insertar. Presiono insertar y me voy nuevamente a cuadro de texto. Para insertar escritura, yo, para poder escribir, yo presiono insertar cuadro de texto. Pero si yo quiero una imagen, yo me voy a insertar imágenes en línea. Si yo tengo una imagen guardada en mi computador o en mi dispositivo, yo no me voy a imágenes en línea. ¿Cierto? Porque esas son imágenes que están en internet. Yo presiono insertar y pongo imágenes. Me va a mandar a las imágenes de mi dispositivo. Entonces, presiono insertar cuadro de texto porque es lo que quiero, ¿cierto? Quiero escribir. Y voy, hago clic, arrastro, arrastro y ahí tengo mi cuadrito, el cuadro de texto. En ese cuadrito yo puedo seguir escribiendo. Fíjense, la tecnología es buena para el ser humano ya que esta ayuda a que vivamos mejor. Punto. Ahí escribí todo eso, ¿cierto? La tecnología es buena para el ser humano ya que esta nos ayuda a que vivamos mejor. Yo quiero hacer esto más grande, esta letra más grande que hago. La selecciono, ¿ya? Así queda seleccionada como en Word, igualito. Y me voy donde está la parte de la escritura, ¿cierto? Automáticamente cuando yo selecciono un cuadro de texto, se activa la opción de tipo de letra, opciones de tamaño de letra, opciones para el color de la letra, ¿ok? Entonces, como esto tiene hartos colores brillantes, yo les voy a dejar las letras en color negro para que resalten un poquito más. Si el fondo de su imagen o el fondo de su presentación es un color oscuro, ustedes deben cambiar la letra que sea clara para que esta resalte, ¿ya? Porque si le dejamos un color oscuro y la letra es oscura, no nos vamos a dar cuenta y no vamos a poder leer bien lo que está, ¿cierto? Pero como mi fondo en este caso es de muchos colores y son colores claros, yo puedo dejar la letra negra, que es un color oscuro. Entonces, quiero cambiar la forma de esa letra. ¿Cómo la cambio? Acá. Hago clic en la flechita y puedo buscar un tipo de letra que me llame la atención o que me guste cualquiera. Bueno, hasta ahora acá las indicaciones son simplemente escribir, no les indica un tipo de letra. Entonces, está esta que se llama Mistral. Voy a hacer clic allí. Ustedes pueden escoger cualquiera, ¿ok? Y me voy al tamaño de la letra. Aquí donde está el numerito y voy a la flechita al ladito y voy a seleccionar un tamaño de esta letra, ¿ya? Fíjense, ahí me gusta este tamaño 54. Se ve bonita. Entonces, ahí yo voy a dejar esa escritura de ese tamaño. Pero yo quiero que me quede como centradita. Debajo, al lado donde está el color de la letra, ¿saben qué es la A que está montada en un rectángulo, cierto? Entonces, ahí donde está ese rectángulo, al ladito, hay unas opciones que se llaman alineado. Ustedes pueden alinearlo todo a la derecha. Es decir, que todo lo que escribieron esté línea bajo línea, línea bajo línea, derechita hacia el lado derecho. Si yo le doy hacia el lado izquierdo, perdón, así como está ahora. Si yo le doy hacia el lado derecho, me va a cambiar todo alineadito al lado derecho. Si yo le doy justificar, se va a alinear de los dos lados. Es decir, que todo lo que escribí va a quedar como entre dos paredes invisibles. Si le doy a alinear a la izquierda, va a quedar todo alineadito de esa pared invisible a la izquierda. Y si le doy alinear a la derecha, todo va a quedar alineadito en esa pared derecha. Pero hay una opción que se llama centrar o centro. Queda todo como centradito. Ahí lo voy a dejar porque puse una imagen de un lado, una imagen de otro, y me va a quedarlo escrito ahí en todo el centro. ¿Ven? Entonces, este cuadro, una vez que yo lo selecciono, hago clic encima del cuadro y me paro cerquita de la línea, la flecha va a cambiar. ¿Ven? Me sale la crucecita de flechas. Cuando me sale esa crucecita de flechas, es porque yo puedo mover ese elemento. Es decir, el cuadro de texto. Yo hago clic allí y, ¿ven? Lo puedo mover para cualquier parte de mi pieza, de mi presentación. Entonces, lo voy a dejar allí centradito. Hago clic en donde está la tecnología y espero que me salga. Tienen que ir moviendo el mouse ya cerquita de la línea para que cambie la flecha de la normalita blanquita a la de cruz de flechas para poder mover todo el elemento. Entonces, ahí, ¿ven? Ahí cambió. Ahí hago clic. Y puedo mover el elemento por toda la presentación. Ahí lo dejo centradito. Y de esta manera, chicos, nosotros pudimos trabajar la inserción de gráficos, la inserción de elementos como imágenes y cuadro de texto. Editamos la escritura a través del tipo de letra, tamaño de letra y color de letra. ¿Ya? Esta información, todo esto que estamos viendo hoy día, la vamos a reforzar nosotros en la siguiente clase. La clase que viene a partir del 10 de mayo. A nosotros nos corresponde. Sería lunes 10 de mayo. Voy a compartir entonces, espérenme un segundito. Acá, nuestro ticket de salida. ¿Qué herramientas debemos seleccionar? ¿Qué herramienta debemos seleccionar para agregar una imagen a la diapositiva? ¿Recuerdan qué debíamos presionar para poder buscar imágenes en la diapositiva? Ese va a ser nuestro ticket de salida. Nos vemos entonces, chicos, en la próxima semana. Espero pasen una linda semana. Nos vemos. Que estén muy, muy bien. Chao, chao. Gracias. 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 Gracias.